Entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente no se trata de que todos estudiemos mucho para ser más listos. Se trata de integrar lo más que se pueda la tecnología a la ciudad, y así la gente viva mejor, haya más desarrollo económico, y también la ciudad en sí sea más sostenible. Para que una ciudad sea inteligente, tiene que tener mucha tecnología. Además, no puede producir basura, ni desechos, ni dióxido de carbono, tiene que ahorrar energía y sus habitantes tienen que vivir muy bien. Tal vez es obvio, pero igual es muy importante decir que nuestro planeta necesita que la mayor cantidad de ciudades se hagan inteligentes, sobre todo por los altos niveles de contaminación que la actividad de las personas producen. Pero es que de verdad es demasiada la contaminación, demasiada. Demasiada. Que el aire se contamina, que los ríos, que los mares y hasta la comida. ¿Qué es lo que me dices? Así no se puede vivir en paz. Y de hecho hay gente que no puede vivir del todo. Pero sí, hasta los alimentos que comemos pueden estar contaminados. Imagínense que en Costa Rica importamos una gran cantidad de alimentos, entonces no hay forma de saber a ciencia cierta si están contaminados o cómo los hicieron. Así está la cosa. En la mayoría de los países existen reglas para las cosas que se importan. De hecho, hay muchas cosas que no se pueden importar si no cumplen con las reglas sanitarias. Y Costa Rica no tiene muchas leyes al respecto. ¿Qué? Pero no todo está perdido. No se vuelvan locos ni dejen de comer. En la UCR existe el CICANUM, el centro de investigación en ciencias atómicas, nucleares y moleculares. Y de hecho, tienen un proyecto para salvarnos la vida. Gracias, gracias. ¡Que no cunda el pánico! El proyecto se llama Vigilancia Radiológica de Alimentos Mediante Espectrometría Gamma y Alfa. Con este proyecto, el CICANUM se propuso averiguar si los alimentos que entran al país tienen o no contaminación radioactiva. Además, hicieron un manual de procedimientos para detectar la contaminación radioactiva en los alimentos. ¡Una salvada! Así que podemos seguir comiendo tranquilamente sin temor a enfermarnos por comer cosas con contaminación radioactiva. Y cruzar los dedos para que en Costa Rica las ciudades se vuelvan más inteligentes. No sería la primera vez que la tecnología nos salva la vida. ¡Gracias, tecnología! Y bueno, hasta aquí llegamos con Etcétera. Yo soy Olaya y recuerda que puedes ver este programa de Etcétera y muchos otros en el canal de YouTube, que es este. Y si ya lo estás viendo en YouTube, acordate de suscribirte para que no te perdas ninguno. Y yo me despido. ¡Chau, chau!